¿Qué onda Paleto? ¿Qué dices? ¿Puedo ser? Bien, bien. No te interrumpo. No, para nada, como querés. Fíjate que he estado cansado de esta noche. ¿Cómo estaría que Super Lama y Junior O'Clan hiciéramos una canción? Yo creo que para el público sería algo increíble porque siempre nos han puesto como rivales musicales. Tendría que ser algo como la cumbia de La Paz. Oye, fíjate que suena esta actitud de canción. Vamos a fumar la pipa de La Paz. La cumbia de La Paz. ¡Ida a bailar con Super Lama y Junior O'Clan! ¡Suéltala! ¡Ahora sí! ¡Ya tenlo! ¡Suéltala! ¡Oye, culebra! ¡Qué tanto! 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 ¡Qué tanto!